Angosturenses se preparan para lograr el histórico decreto que habilite como puerto al campo pesquero de la Reforma. Estamos en el campo pesquero La Reforma, de los tres campos pesqueros que Angostura tiene el más grande, grande por su extensión y grande por su gente que trabaja. Cerca de 2.000 embarcaciones son aproximadas las que trabajan día con día en diferentes producciones, camarón, urbina, jaiba, botete, tiburón, demasiadas especies que podemos decir que son las mejores a nivel nacional. Este campo pesquero al ser el más grande por extensión también se puede ubicar como el más grande a nivel nacional. Es por ello que hoy con esta justificación queremos decirle a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga los ojos en este campo pesquero. En primer lugar, por ser uno de los más grandes a nivel nacional que ocupa ser focalizado y apoyado para aumentar su producción, su economía para la gente pobre y vulnerable de este lugar. Segundo, porque ayudaría también a la economía a nivel regional, apoyando también a los municipios con actividades no solo de mar, sino de río, Huamuchi, Salvador Alvarado, Mocorito y Badiraguato. La ruta que está por abrirse para Alvarado y Badiraguato, nosotros la podríamos también traer a que conozca desde allá, desde la sierra y conectarla con este mar precioso. Además de apoyar las embarcaciones a nuestros pescadores, disminuir los costos de traslado hacia la capitanía que se encuentra en Abolato, que es la más cercana, sería hoy aquí en la reforma donde nuestros pescadores podrían llevar a cabo todas sus gestiones. Es por eso que hoy creemos y sabemos que la reforma puede ser el 101 puerto y que a través de ello mejoremos la actividad económica, abrimos las puertas al turismo y sobre todo que Angostura tenga prosperidad. En esta bahía hay sorprendentes islas. En el humedal fluye una extraordinaria riqueza biológica. Una gran diversidad de aves marinas y playeras tienen refugio y reproducción aquí. Posibilita la más rica pesquería de la región norte de Sinaloa. La viabilidad jurídica que da sustento al proyecto que encabeza la licenciada Arlae Montoya Martínez, actual alcaldesa del municipio de Angostura, Sinaloa, lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción 13, donde nos indica que el Presidente de la República es el único facultado para habilitar toda clase de puertos en nuestro país. Es un humedal de 50 kilómetros de longitud con campos pesqueros que luchan por su transformación. De acuerdo a la clasificación de los puertos en la ley actual de puertos, el nuevo puerto de la reforma Angostura-Sinaloa quedaría clasificado como un puerto turístico por su vocación y por su tipo de navegación quedaría como un puerto de cabotaje. Por lo tanto, esto no alteraría para nada el funcionamiento actual como campo pesquero. Por lo contrario, le daría un reforzamiento a la parte jurídica y a la parte social de esta bahía tan importante a nivel nacional. Con la declaratoria de la reforma como puerto, ganan los pescadores. No cabe duda de ser decretada la reforma como el 101 puerto a nivel nacional y el puerto más joven de México, generará la prosperidad a nuestra región, a nuestro municipio, infraestructura, inversiones, generación de empleos y que el mundo conozca la Bahía Santa María. Estamos seguros de contar con el apoyo de nuestro gobernador, Quirino Ordaz-Copen, mismo que ya empezó con sus actividades e inversiones atrás de mí con la plantona, de gran impacto social y que es el primer paso. Estamos esperando también la inversión del malecón, que no vamos a dejar de trabajar por ello y por eso queremos convertirnos en el puerto joven de México. La reforma, su gente, está con ustedes. Ustedes, Andrés Manuel López Obrador, Quirino Ordaz-Copen, también los queremos con nosotros. ¡Gracias!